Música ¿Cómo les va? Buenos días. Como les habíamos anticipado, en Salud y Comunidad hemos iniciado un ciclo Hablemos de Cáncer. No es un título que nos pertenezca, hay organizaciones que hace mucho tiempo están con este tema y nosotros lo hemos tomado coincidentemente con ellos, porque como les habíamos dicho hace mucho que trabajamos en cáncer y prevención, lo hemos hecho con LALSE, con Apostar, y ahora estamos en otra institución con una protagonista que, bueno, quiero hacer corta la presentación porque con Irene realmente es una alegría poder charlar, es un canto de optimismo y es un testimonio a la vez. Ella preside MAGMA, que es el Movimiento de Ayuda al Cáncer de Mama, y nos va a contar, bueno, vamos a charlar de su experiencia. Y de eso que decíamos que este 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, la Organización Mundial de la Salud, pretende trabajar en promoción, contagiar, que todo el mundo esté informado sobre el cáncer, trabajar en prevención y trabajar en calidad de vida de aquellos que han tenido o tienen esa enfermedad. Irene, es un placer poder charlar con vos, ya lo hemos hecho fuera de cámara, y ahí fue donde me pareció muy importante poder contar, bueno, con tu participación en nuestro programa. Bueno, te agradezco mucho porque me parece que todo esto apunta a ayudar a mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama y es valioso todo lo que uno pueda hacer para que transiten el tratamiento mejor. En tu caso, hablamos de un testimonio porque vos pasaste, bueno, por todo lo que significó los estudios de diagnóstico, el tratamiento, la cirugía ya hace varios años. Sí, hace 8 años yo recibí mi diagnóstico de cáncer de mama, y tengo que confesar que al principio yo estaba muy enojada, muy enojada, y bueno, tenía muchísimo miedo, pero estaba enojada porque yo pensaba que si me hacía las mamografías una vez al año no me iba a pasar, equivocadamente, ¿no? Pensaba que eso me iba a proteger, pero no es así. Después aprendí que realmente lo que yo conseguí haciendo mis mamografías una vez al año fue detectarlo precozmente, entonces ya es mucho mejor, ¿no? El tratamiento y todo. Perdóname, la importancia que tiene esa mamografía periódica, porque el hecho de que salga normal nos está mostrando que, bueno, vamos bien, y si el año que viene aparece algo, quiere decir que en ese intervalo hubo una irrupción de una enfermedad que se puede identificar de esa manera, de otra forma, ya sería quizás en algunos casos un poco tarde. Sí, sí, es así, porque uno puede tener una vida sana en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, pero el cáncer no se puede prevenir, se puede detectar a tiempo, ¿no? Y eso es lo que logramos así, con una mamografía al año, es fundamental. Uno de los temas que nosotros venimos experimentando, charlando con la gente, es que es muy fácil hablar de cáncer cuando no se trata de alguien, no se trata de uno o de alguien muy cercano, pero cuando la palabra está relacionada con alguien muy querido, uno al principio evita la palabra. Sí, sí, porque yo pienso que ahora se está revirtiendo, pero hasta hace muy poco cáncer era sinónimo de muerte. Entonces, bueno, por supuesto, asusta a todo el mundo, a la familia, a los amigos, es una palabra que uno no quiere ni usarla muchas veces, ¿no? Pero, bueno, uno aprende que se supera la enfermedad, que uno después aprende a vivir mejor. Porque si antes uno se preocupaba por cosas, por el orden, muchos aspectos, el orden de la casa, o por ahí, uno es un poco muy estructurado en ciertas cosas. Yo siempre cuento que yo antes tenía un día para ir al supermercado, y iba siempre el mismo día. Y, bueno, y después aprendí a disfrutar más, de relajarme un poco, por ahí tengo que hacer algo. Yo soy docente, por ahí tengo que hacer alguna planificación. Y de pronto, bueno, tengo ganas de caminar o de leer, ponerme, relajarme un poco, ¿no? Y, bueno, lo dejo para después. O sea, primero me doy el gusto, y entonces pienso que uno aprende a vivir mejor después. Es como que hay un antes y un después. O sea que yo estoy convencida, yo disfruto mucho más de la vida ahora que antes. Y acá me has comentado la importancia que tuvo tu entorno, es decir, tu familia. Sí, sí, sí. Pienso que la familia tiene que contener mucho al paciente, ¿no? a la paciente. Porque en cuanto a superar la enfermedad, la medicina puede hacer un 50%, pero el otro 50% lo tiene que hacer la mujer con una buena contención, manteniendo un muy buen estado de ánimo. Yo en particular, sí, mi marido me acompañó muchísimo. Mis hijas, mis amigas. Tengo una amiga que me decía, si vos te quedás pelada, yo me rapo con vos y nos vamos a pasear las dos rapadas. Pero hay que entender también que a la familia le cuesta mucho poder, a veces, con la mejor buena voluntad, contener a la mujer con un diagnóstico de cáncer de mama. Porque yo siempre cuento lo que me pasaba a mí. Si mi marido me miraba, yo decía, me mira porque estoy horrible, estoy pelada, estoy ojerosa por la quimio. ¿Y qué pasa? Si no me miraba, yo decía, claro, no me mira porque no le importo. Entonces, claro, yo ahora, a la distancia, pienso, pobre, no sabría qué hacer. Y pienso que a veces el acompañamiento de la familia, a veces sí se puede, pueden contenernos con palabras, pero a veces también cuando uno está así, en ese momento que nada viene bien, porque uno está con miedo, susto, enojo, con todo junto, a veces también el estar cerca, el que el marido haga sentir a su mujer, con cáncer de mama, ¿qué está ahí? Por ahí a veces las palabras pueden ayudar en muchos casos, pero a veces también el estar acompañándola en silencio, el que ella sepa que ahí está, ¿no? Eso también es importante. Sí, el tema es que muchas veces, hablás del marido, la familia, el grupo más cercano, yo creo que no sabe cómo actuar. Sí, sí. Igual pasa con los amigos, entonces por ahí te preguntan cómo estás y me imagino que te dan ganas de reventarlo, ¿cómo es? Claro, claro, esa pregunta, esa inocente pregunta que puede hacer cualquiera, uno, claro, dice, pero ¿cómo querés que esté? Tengo cáncer, ¿no? Pero, pero bueno, eso se va revirtiendo, ¿no? Porque cuando uno ya va entendiendo cómo viene la mano, ¿no? Y yo te cuento, yo llegué acá a Magma como paciente, también así, con un susto bárbaro, y empecé a ver a otras mujeres que lo habían pasado hacía 10 años, otra que hacía 14 que lo había pasado, y estaban muy bien, entonces yo pensé, bueno, si ellas están así, pudieron superarlo, bueno, yo también lo voy a poder superar, por eso la importancia de los grupos de apoyo, que sirven para eso justamente, para acompañarse, y darse cuenta que uno lo puede superar, eso es muy importante. Sí, el hecho de poder, bueno, conversarlo, tratarlo con los padres, porque hablamos en otro programa, del tema que era medio estigmatizante, y todavía lo sigue siendo, no lo hemos asumido del todo, por más que ha cambiado tanto, la calidad de vida, la expectativa de vida, respecto a, no hace muchos años, yo tengo 40 años de médico, y qué distinta que era la realidad, de aquel momento, a la actualidad, respecto al cáncer en general, y el cáncer de mama en especial. Sí, 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 es cierto eso, ha cambiado mucho, ¿no? Y, pero, lo fundamental es darse cuenta que no es sinónimo de muerte, eso es fundamental, y, y encontrar un, en cuanto a la parte anímica, que yo digo que es muy importante, es muy bueno, ver cómo, cómo nos acompañamos, ¿no? Entre todas, y la mujer que por naturaleza es muy protectora, que cuida a los hijos, que cuida al marido, no quiere que se asusten en todo caso, entonces, claro, muchas veces uno dice, sí, estoy bien, bueno, estoy bien para no entrar en detalles, pero, en un grupo así, de, de apoyo, acá, todas hablamos el mismo idioma cuando nos reunimos, yo coordino un grupo, ¿no? Y entonces, este, todas nos entendemos, y acá podemos decir, ay, yo tengo miedo, tengo susto, tengo, me pasa esto, estoy enojada, eso, eso, eso ayuda, ¿no? para, para mantenernos bien. Ahora, ahora me van a decir, cómo pueden acercarse, cómo pueden llegar, pero no solo los, los pacientes, no solo las mujeres, sino nosotros queremos, contribuir a ayudar al paciente a través de la información para su grupo familiar, para sus amigos, que no saben qué hacer. Sí, sí, tenemos grupos, armamos grupos con las familias, ¿no? Hijos, maridos, amigos, eso también, así como tenemos los grupos de apoyo para las pacientes, tenemos grupos, grupos para las familias, también tenemos psicólogas que nos ayudan, tenemos también, damos un taller de estética para que la mujer se encuentre linda, usando pañuelos de diferentes formas, cómo usar bien la peluca, cómo maquillarse, o sea, tratamos de contenerla de muchas formas. También tenemos un taller de arte, porque también expresándose a través del arte, uno a veces pone en un dibujo, en una pintura, algo que por ahí las palabras no le alcanzan, a explicar lo que siente, y a través de una mancha, algo así, puede sacar cosas que siente muy profundas y aliviarse también. Sí, yo creo que este tipo de experiencias es muy importante que se conozcan, porque hay mucha gente que por el diagnóstico, por a veces la desinformación, se ve muy aislada, se ve muy sola. Claro, sí, 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 por eso yo pienso que hay que buscar ayuda, hay que buscar pares, y así sentirse con más fuerza. yo noto que muchas mujeres entran por primera vez al grupo de apoyo sintiéndose muy mal, muy mal, y después de escuchar, de poder hablar y todo, yo me di cuenta que salen como fortalecidas, con más energía como para enfrentar la situación, que no están solas en esto, lo hemos pasado muchas mujeres, si una cada ocho mujeres está en riesgo de tener un cáncer de mama durante su vida, es un porcentaje muy alto. Los varones también pueden tener cáncer de mama, pero en un porcentaje mucho más chiquito, pero sí, sí, también. Respecto a las reuniones de grupos, ¿son semanales? ¿Con qué periodicidad se juntan? Son semanales, una vez por semana nos reunimos, hay diferentes grupos, y primero a la mujer que se acerca, le pedimos que, bueno, nos llama por teléfono y le damos una reunión particular con ella, una entrevista tenemos con ella, y entonces después ahí la derivamos al grupo que le haga falta, al grupo que la pueda ayudar mejor. Yo sé que ustedes han elaborado y siguen trabajando con mucha difusión, en revistas, incluso en tu caso personal, a través de videos. Sí, sí, tenemos algunos videos que hemos hecho para transmitir también, transmitir esto, que el cáncer se supera, y buscando ayuda se supera un poco mejor, ¿no? Haciendo todos los tratamientos, por supuesto, pero también acompañados con un poco de apoyo emocional, ya sea obvio, desde la familia primero, como dijiste vos, y después también desde nuestra organización. En nuestra organización, a partir del año pasado, MACMA empezó a atender también mujeres con cáncer ginecológico, y este año empezamos con grupos particulares para mujeres con cáncer ginecológico, o sea, mantenemos los de cáncer de mama y cáncer ginecológico. Y también tenemos un MACMA Sur, lo llamamos, en el hospital de Oniatibia, en Rafael Calzada, también tenemos grupos que se reúnen una vez por semana, porque les queda muy lejos, teníamos mujeres que venían desde allá, desde Zona Sur, pero ahora abrimos este MACMA Sur, y tenemos ganas de seguir ayudando, entonces, por ahí poder conseguir algún otro lugar, ¿no?, que nos presten en algún otro hospital, en algún otro lado. Siempre parten del diagnóstico, es decir, si hay mujeres que, bueno, que no saben bien lo que les pasa, quieren algún tipo de orientación, asesoramiento, ¿también pueden acudir acá? Sí, por supuesto, por supuesto, pueden venir, preguntar, nosotros damos charlas, en empresas, hemos ido a universidades, donde nos solicitan, vamos y damos una charla, audiovisual, ¿no?, con algunos testimonios también, y lo que hacemos también, es damos mamografías gratuitas, mujeres que no pueden acceder a una mamografía, porque es muy costosa, y no tienen obra social, entonces nos llaman, y nosotros le decimos dónde tiene que ir, a qué hora, y tienen su mamografía, tratamos de ayudar en todos los aspectos, ¿no? Realmente, yo creo que es muy importante, poder trasladar esto, porque como vos decías, una de cada ocho mujeres, está en riesgo, y muchas lamentablemente, no están informadas, no saben a dónde dirigirse, y ese, ese mito, que todavía, no se ha vencido, en cuanto a que, el cáncer, es sinónimo, de que no tiene solución, de que es una enfermedad, cuando es un tema, ya, más social, porque no es solamente, la persona, sino el grupo familiar, las connotaciones que tiene, y, bueno, cómo ha cambiado el tema, de que, diagnosticado a tiempo, muchos son completamente curables, a diferencia de otras enfermedades, muy comunes, que se pueden controlar, pero no curar, ¿no? Claro, sí, sí, así es, el cáncer de mama, agarrado a tiempo, se supera, sin, sin grandes dificultades, por supuesto, hay que pasar por, los tratamientos son duros, ¿no? La quimioterapia, los rayos, son duros en su momento, pero, pero todo se pasa, y, así como decía, hace un rato, la vida después se disfruta, se disfruta, se disfruta diferente, yo me he dedicado a pintar, un poco más, porque antes yo pensaba, no tengo tiempo, tengo mis colegios, mis alumnos, no tengo tiempo de pintar, y sin embargo, después, de, de yo haber pasado por un, por un diagnóstico así, mi tratamiento, todo, me busqué el espacio para pintar, y, y es algo que yo disfrutaba tanto, y antes era como que, me parecía que no tenía tiempo, y después encontré el tiempo, o sea que, yo pienso que uno aprende, aprende, a mejorar la calidad de vida, después de algo así. Vos mencionaste, que, el tratamiento es duro, me gustaría, que fuera un poco explícita, en que es duro, transitoriamente, mientras dura, y que después es reversible, porque es uno de los grandes temores, que tiene la mujer. el tratamiento para un cáncer de mama, es duro, pero es, dura un tiempo, después uno recupera, se recupera totalmente, el pelo vuelve a crecer, todo, todo, todo el tratamiento, que produce así, problemas colaterales, digamos, no, náuseas, o ese tipo de cosas, es un momento nomás, ¿no? Después. Pero vos una pintora, me imagino, la parte estética, ¿no? Sí, 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 bueno, yo me dediqué a pintar, y todo eso, pero a mí la parte estética, me preocupaba mucho, yo usé peluca, seis meses, después cuando dejé la peluca, era un placer, tenía muy poquitito pelo, y era sentir, este, que me estaba creciendo, la verdad que lo disfruté, tenemos una señora, acá en el grupo, que los otros días, nos hacía reír, porque decía, nunca festejé tanto, tener que depilarme, porque claro, no te crece pelo, en ningún lado, entonces, ella, el hecho de depilarse, quería decir, que le estaba creciendo el pelo, era una alegría, Cosa que a las mujeres, nos resulta fastidioso, tener que depilarnos, ¿no? O sea que, todo, todo pasa, todo pasa, y uno, creo que saca provecho, después de una situación así, medio límite, ¿no? Que uno pasa, y se disfruta más. Bueno, yo reitero, mi agradecimiento, por poder llevar esto, a nuestra audiencia, ya estamos en siete años, de semanales, continuos, de programas de prevención, y esta vez, queríamos, contribuir a la calidad de vida, que también tiene que ver, con la prevención, porque vos misma, decías que un tratamiento, tratamiento de medicamentos, de rayos, si no hay un, alguien receptor, que tiene ganas de curarse, que tiene fe, no basta, ¿no? Sí, 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 eso, eso es fundamental, por eso, en Magma, cuidamos mucho, la parte emocional, tratamos de, de que la mujer, se sienta cómoda, que, que pueda contar, lo que le pasa, y, y así ayudar, a superar la enfermedad. Sí, nosotros, vamos a, poner al aire así, cómo comunicarse, cómo contactarse, con ustedes, y también, si nos permitís, algunos pedacitos, de esos videos, tan tuyos, tan personales, pero, realmente, cuando uno los ve, le llega, ¿no? Le llega, creo, ese mensaje de optimismo, que es como te vemos ahora, y, bueno, es el que queríamos llevar, a todas las mujeres, no solo a las, que pueden tener, esta enfermedad, sino a las que seguro, que tienen alguna amiga, algún familiar, y, y esta cuota, de, bueno, de, de se puede, como dicen, en la costada de la vida, yo creo que es muy importante. Sí, totalmente, claro, que nos podemos, podemos estar bien, podemos superarlo, y, y disfrutar de la vida. Irene, muchas gracias. No, por favor, gracias, Jorge. Nosotros tenemos familia, que ha tenido problemas de cáncer, y, yo leo mucho sobre el cáncer, y, sé que tiene cura, o sea, y más, si en ese tipo de cáncer, pienso yo, en mi opinión, es más fácil. Algún consejo para alguien que pasó por esto, yo creo que es, que la familia siempre tiene que estar al lado, acompañando, que gran parte de la recuperación, tiene que ver con el estado de ánimo de la persona. Que tengan mucha fe, que tengan mucha confianza, traten de llevar las cosas con calma. Todas las actividades recreativas, son muy buenas, y estar con sus pares, también es muy bueno. No tuvimos ninguna dificultad, nada, 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 excelente, todos los médicos, todo el apoyo, medicamentos, todo ha sido excelente, de verdad, que muy agradecido. Yo creo que Magma, lo primero que hizo fue como abrirle el panorama, y que se diera cuenta que no estaba sola. Se conectó, se involucró, y está cada día más involucrada, y acompañó mucho, porque para ella, estar con sus pares, veo que le hace bien, y realmente es muy bueno, la actividad de Magma, realmente es maravillosa. El apoyo ese es imprescindible, es muy importante. Yo creo que empezó a disfrutar más de todo, y de cosas que había dejado de lado, por falta de tiempo, empezó a hacerlas de nuevo. Nosotros siempre hemos sido muy unidos, pero ahora, eso es una unión, pero excelente. A mamá tratamos de acompañarla, entre todos, estando con ella, llamándola, acompañándola, si tenía que hacerse algún estudio, cuando la operaron, lleno a visitarla, tratando de que siempre hubiera alguien visitándola. El consejo al paciente, una vez que está detectada la patología, es acercarse a sus pares, creo que acercarse a Magma, es una buena posibilidad, porque comparte experiencia. Muy importante el apoyo de mí. Fue indispensable, ese es mi pilar, ese es nuestro pilar, es nuestro apoyo. Es una enfermedad, pero que se puede superar. La energía que necesita la persona, es esencial, para que siga adelante, y pueda sobrellevar, un caso como un cáncer de mamá.